Pero al ver una conocida revista de espectáculos, la esposa de Luisito Sánchez no pudo evitar, amigos, referirse nuevamente a la bailarina Leslie Moscoso. La nota. La una esposa del ex escándalo Luis Sánchez se comunicó con nosotros desde los Estados Unidos para ponerle un parche a la bailarina Leslie Moscoso, quien había asegurado a la revista de Magali que la señora Cook estaba al borde de la locura. Ella está hablando que yo estoy loca y no tiene por qué estar hablando así, porque en este caso la que está más loca es ella, por haberse metido con un hombre en estado. Porque se dedica a cuidar a su hija, debe estar hablando si yo quiero o no quiero dejar de ver a mi hijo. En el centro mi hijo está recibiendo de su papá, haciendo esos reticulos en la televisión y haciendo tosar contactos conmigo porque yo me lo quiero traer a mi hijo para acá. Laura negó estar en proceso de reconciliación con Luisito Sánchez y aprovechó la oportunidad para desearle la mejor de las suertes con su nuevo amor. Jamás volví a ser una persona que ha hecho quedar mal a la mamá de sus hijos, más que todo. Y ya sea feliz como él, que sea feliz como él, que sea feliz como él, que sea muy feliz, así como yo también lo voy a hacer con Luisito. Con todo el espíritu navideño, Laura le dio un regalito a su archienemiga, Leslie Moscoso. Se lo regalo cuando me voy a decirle y nunca, no fue que se dio para nada, no fue muy bueno. Así que ya, se lo regalo a su premito. Este es su regalo de Navidad.